Tiene la palabra el diputado Felipe Álvarez. Gracias, señor Presidente. Antes que nada quiero recordar la memoria del querido Héctor Olivares, un hombre de bien, muy querido por los riojanos. En cuanto al proyecto que estamos tratando de eximir del impuesto a las ganancias al personal de salud y fuerza de seguridad, desde ya adelanto mi voto afirmativo. Yo he insistido mucho con este tema, una medida más, entre tantas medidas que requiere el momento que vivimos. Sin duda que la discusión en torno a las condiciones laborales y las condiciones salariales del personal de salud y de fuerza de seguridad no se agota en esta discusión, pero sin duda es un reconocimiento, es demostrarles que pensamos en ello, es una ayuda al bolsillo. Señor Presidente, me animo y me atrevo a levantar la voz, sobre todo por las riojas, por aquellos que no pueden hacerlo. Hace un par de meses expresé acá en este recinto la necesidad de que discutamos nuevamente y en serio el concepto de federalismo. Una de las caras de ese federalismo que no queremos ver son los sistemas de salud, sistemas precarios, que fueron transferidos a las provincias hace más de 25 años sin los recursos y las capacidades suficientes para dar respuesta. Con el paso del tiempo se entendió que mandando algunos millones de pesos a las provincias más pobres sobre todo, se iba a dar respuesta, se iba a nivelar los desequilibrios. Y esto no pasó, sea porque no hubo control, sin supervisión en el destino de los fondos, sea porque el dinero no se usó en lo que se tenía que usar, el resultado es que no llegó a la gente. Y hoy ante la situación inédita que nos toca vivir y la presión que se ha ejercido sobre el sistema de salud, ha desnudado la realidad de muchas provincias como la mía, la provincia de La Rioja. Un sistema de salud totalmente precario, obsoleto, sin infraestructura, con falta de equipamiento, con falta de protección del cuidado de los médicos y enfermeros, incluso con falta de personal. El sistema de salud de la provincia de La Rioja ha tenido que enfrentar en este momento dos grandes problemas. Por un lado el coronavirus, pero por otro lado el dengue. Un gran problema y un drama que es en la provincia de La Rioja que nadie habla fuera de sus fronteras. No hay familia en la ciudad capital de La Rioja que no tenga al menos un integrante que se haya enfermado con dengue. Las autoridades de la provincia hablan de unos 6.000 casos, pero los especialistas locales dicen que, o refieren al menos, el triple. Para que se entienda lo que estoy hablando. Allá por el año 2009, todos recordarán la provincia del Chaco, que fue azotada por el dengue, la localidad de Charata. Bueno, en ese entonces toda la provincia de Chaco tenía alrededor de 10.000 personas enfermas. Bueno, hoy La Rioja supera ampliamente esa realidad. Y a eso se suma el problema del coronavirus, que en la provincia de La Rioja entró por el lugar más sensible, que es el sistema de salud. La primera muerte que tuvimos que lamentar fue una médica pediatra de 52 años. A partir de ahí, en vez de ser reconocido y puesto en valor, el trabajo, han sido cuestionados. Todo el sistema de salud. Incluso por las máximas autoridades de la provincia. Señor Presidente, con esto redondeo, han sido cuestionados, se ha puesto en telejuicio su responsabilidad y hasta su ética profesional. Yo entiendo que el momento requiere que estemos unidos para salir adelante, que no es momento de echar culpas, pero eso no quita que pueda expresarme, contar la realidad de mi provincia. Y también exigir mesura, templanza y seriedad en el manejo de la crisis por parte de quienes tienen responsabilidades públicas. Creo que el momento más que nunca requiere que valoremos, destaquemos el esfuerzo de quienes han tenido que salir a trabajar y arriesgar sus vidas en esta cuarentena. Y nosotros como dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de convertir los aplausos que escuchamos todos los días en beneficios concretos. Y de eso se trata la medida que estamos aprobando. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.